Vamos, vamos subiendo ya, vamos subiendo ya la última subida de puertesuelo, vamos a subir la última subida de puertesuelo my friends, ya están los cuatro, ya están los cuatro, está el venezolano, está mi amigo Barragán, está nuestro amigo César Ixen del equipo Dicavrién, tres del Dicavrién contra Adán Actual, Adán Actual es el que va aquí también, los cuatro primeros lugares hicieron una fuga nuestro amigo Chicale, el dios del amor y nuestro amigo el venezolano y ya no se pudo más, no se aguantó esa fuga y ahorita en este momento vamos subiendo, vamos subiendo la última subida, la de puertesuelo my friends, vamos subiendo la última subida y ahí tenemos del equipo Dicavrién, la nueva piel, el nuevo venezolano, con todo my friends, eso es todo, vean nomás, los están rehidratando, sienten que ya la glucosa se acabó, sienten que ya el nitro se está agotando, y ahí tenemos nuestro amigo Adán Actual, Adán Actual se está trabando con tres del equipo Dicavrién, y ahí tenemos nuestro amigo Barragán directamente desde Petlalcingo para todos ustedes, a guiwi.com, ya no más, chulado de imagen, poniendo el ritmo, poniendo la cadencia, el estilo, y ahí los tenemos, se despega nuestro amigo venezolano, hizo toda, hizo toda la fuga, pero en este momento aquí vamos, contentos y felices, ya estamos, estamos ya en los últimos kilómetros, estamos subiendo portesuelo, y ahí lo tenemos, ahí lo tenemos el venezolano, con su bicicleta Subianchi, Subianchi Papangla, abuelita.com, ya no más, aquí no hay internet, y es por eso que estamos grabando los videos manuales, salta Adán Actual, salta Adán Actual, y dice, voy a ponerme pinche ritmo, voy a ponerme estilo, si quiero hacer algo es de una vez, César Ixen, ahí los lleva, a rueda, a rueda, dice, ¿dónde vas Chiqui Drácula? ¿dónde vas? Se queda el amigo Barragán, el amigo Barragán ya no le da más las piernas, hay que darle chamaco, hay que darle Peslaxingo, párate con huevos, si señor, ya no soy yo el amigo Barragán, sabemos que vamos por los últimos metros, sabemos que está poniendo el estilo, la cadencia, y vámonos, vámonos, ya lo tenemos Adán Actual, Adán Actual subiendo, subiendo esta gran carrera ciclista, a weiwi.com, es la última, es Portezuelo, my friends, se lo quemaron a Nachito Prado, Nachito Prado, le dieron su memela de manteca, Nachito Prado no aguantó el ritmo, se quedó en Portezuelo, ni modos, pero ahí los tenemos, ahí tenemos del equipo de Icafrién, César Ixengual, y nuestro amigo Adán Actual, un mano a mano se ve que se van a dar, eso es todo, my friend, y la música en su punto, Papá Angla, da otro latigazo, da otro latigazo nuestro amigo Adán Actual, da otro latigazo con el número 622, 672, nomás nos va cazando, ahí lo tenemos del equipo de Icafrién, nuestro amigo de San Diego, Coachayocla, Cholula, a weiwi.com, ya lo tenemos, ya lo tenemos, Adán Actual, chulada de imagen, chulada. Ya lo tenemos, ya lo más, Adán Actual, 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 ya lo más, nos vio, ya nos vio, y dice, viene Turis Loco, viene Turis Loco, me va a dar los 5 minutos de fama. Sí, señor, ya lo más, chulada de imagen, my friend. Esta es una bella panorámica para todos ustedes. Un mano a mano, un mano a mano, un mano a mano, Adán Actual y nuestro amigo César Ixen. Se quedó Barragán, se quedó el venezolano, y en este momento va el mano a mano. Y ahí va la música de Play Turis Loco. Vámonos por los últimos metros, vámonos por los últimos kilómetros. Ya lo tenemos, hay un premio de montaña, hay una montaña allá al frente. Ya le avisamos el Adán Actual, ya le avisamos, ya le avisamos, y da otro latigazo, da otro latigazo, da otro latigazo, se queda, se queda César Ixen, se queda, se queda, se quedó, se quedó César Ixen. No aguantó, ya lo ves, Adán Actual, dos manos se escuchó y dijo, ahí viene mi Turis Loco, me va a dar mis cinco minutos de mama. Sí, señor, échale, chamaco, tú tienes huevos, saca las fuerzas del corazón, si ya no las tienes, si ya no las tienes en las piernas, sácalas del corazón, sácalas, mi niño, aquí va Play Turis Loco, dándote tus cinco minutos de mama, a winwin.com. Y de nada más, la voz se quebranta, la voz se acaba, pero bien de estas pinches carreras, la neta, las tienes que sacar también del corazón, Turis Loco. Venimos rehidratados de allá, de Tiguanita a la coqueta. Saludos, my brain, no te venzas, chingao, aguántale, apriétale, apriétale, eso es, chamaco, ya hiciste todo, ya hiciste todo, te falta lo bueno, mi niño, ya no más, con el número 622, dándole con todo. Gracias, 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 Adán Actual, nos está regalando esta bella imagen, este Turis Loco, dejó plantado a Nacho Prado, dejó plantado a César Ixegual, dejó plantado a nuestro amigo, Chicale, el dios del amor, dejó plantado a todos, Adán Actual, Adán Actual va subiendo por tesuelo, vamos revolucionando a 30 kilómetros por hora, es lo que está marcando el Garmin, vamos, vamos, Adán, vamos, Adán Actual, a WIWI, nos escucha, esas plegarias nos escucha, y nos está escuchando Dios, gracias Dios, gracias por darme esta oportunidad, a dónde está mi talento, a dónde está la fama, gracias, gracias Dios, y aquí lo tenemos, Adán Actual, el chingón de chingones, va a escribir una nueva historia, y se paran pedales, le da con todo, y agradecido con el de arriba, le hemos dicho, esto es Black Tourist Loco, llevándoles esta mejor transmisión, siente que las piernas se vencen, vamos chamajo, tú puedes chingao, saca el coraje chingao, sabemos que tú eres el chingón, por algo te dimos el nitro, por algo te dimos algo, y así es que, ahí lo tenemos, Adán Actual, se gana el premio de montaña, Adán Actual, es el chingón de chingones, 7 minutos subió la subida, el número 622, se acaba de llevar, dejó plantado a César Ixegual, dejó plantado a esa gente, adiós, adiós mi amigo, y va a planear amigo, la edad Actual, le tiene que dar con todo, a Weewee.com, ya no más, este es su turismoca, este es su chingón de chingonas, gracias primazo, por darme la oportunidad, de ir contigo, la voz se me quebranta, pero no importa chingado, yendo contigo, me haces feliz, yendo contigo, me respetas, y te respeto, eso es lo que tenemos que hacer, ya no más, Adán Actual, echándole todos los kilos del mundo, felicidades morro, felicidades campeón, eres el chingón de chingones, dejate es plantado a todos, a todo el equipo de Cabrién, a Nacho, del equipo Canes Specialized, al colombiano, digo, al venezolano, al chicale, a César Ixegual, al Barragán, a todos, sabemos que tú tienes el poder, aprovechalo, y más si va Black Turis Loco, dándote tus cinco minutos de fama, sí señor, un mano a mano, se agarró nuestro amigo César Ixegual, pero no le aguantó los latigazos, no le aguantó el Dicafrié, no le aguantaron los pinches trancasos, saludos, está pidiendo rehidratación, está pidiendo agua, con el número 622, saludos mis hermanos, gracias, gracias Dios, por darme esta oportunidad, lo que más nos gusta, lo que más amamos, ya no más, cómo se ve esta bella imagen, cómo se ve esta chulada de imagen, vamos bajando, a 80 kilómetros por hora, eso es todo Maybrecht, al ratito nos tienes que dar la exclusiva, nos conoces, sabes quién es Turis Loco, sabes que te dimos una rehidratación, gracias Productos Jukilita, gracias Alquilador Al Gallo, gracias, nuestro amigo, Tacos de Virre Al Paisa, gracias a todos ellos, a nuestro amigo, Juan Carlos Villaverde, Productos de Herbalay 24, presente en estos mejores eventos, de verdad, muchísimas gracias, y ahí lo tenemos, ya un poco fugado, ojalá, esto te llegue hasta allá, ojalá, tú seas el chingón de chingones, esto es lo que te deseamos, te respetamos, te decimos que eres un chingón, te lo ganas primazo, para eso te entrenaste, para eso te metiste disciplina, para eso te metiste el nitro, para eso te guardaste, este es el mejor, regalo de Navidad, para todos los turis locos, ahí lo tenemos, nuestro amigo, Adán Actual, saludo para el equipo, Carlos Specialized, así es que, vayan pensando, que en este corredor, vayan pensando, que este también tiene nitro, así es que, llegamos, a la entrada de San Andrés, Mimio Aguapa, y te felicitamos campeón, sale, te dejamos, de todo corazón, felicidades chingón, eres un chingón de chingones, vamos a retratarnos, porque la garganta, se viene quemando, sale, los dejamos, busquen la página, Play Tourist Loco, Play Tourist Loco, siempre los mejores eventos, busquen en el YouTube, busquen a Play Tourist Loco, en el Facebook, puro Play Tourist Loco, y ahí verás, esto es lo que se vivió, hoy, en esta gran carrera ciclista, Santo Tomás, Güelloclipan, 2019, 22 de diciembre, escribite una nueva historia, 22 de diciembre, te vas a decir, aquí van chingones, chingones, ojalá, te faltan, 30 kilómetros, y eres el campeón de campeones, sale, hasta la vista, mi túnez loco, esta bella imagen, y eres el campeón de campeones,